Yo soy Lentao, y te demostraré que soy muy superior al maldito Dejao. Me convertiré en el shaman, quien cueste lo que cueste. Así que, más te vale escogerme, Hina. Deja de perder el tiempo con ese sujeto, y enamórate de mí de una vez. ¡Yo te amo, Hina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!